Un fuerte incendio se registró en la mañana de este martes en la costa pacífica del Cauca. La emergencia se presentó en el municipio de Timbiquí, donde tres viviendas resultaron incineradas y una mujer lesionada a causa de las llamas. En un consejo de gestión de riesgo municipal se estableció las causas del incendio, que algunas hipótesis apuntan a un cortocircuito y el almacenamiento de fólvora en uno de los inmuebles. Sin embargo, ante este hecho quedó evidenciado para este municipio la falta de elementos para atender emergencias, puesto que solo con una máquina de bomberos, una manguera y unos baldes, los socorristas y habitantes tuvieron que afrontar las llamas y controlar el incendio, y de esta manera evitar que se expandiera a otros locales. De acuerdo con Paulino Riascos, el líder social aseguró que, a pesar de las solicitudes para fortalecer los organismos de socorro, no ha sido escuchado. Por otro lado, la alcaldesa Yadira Amú manifestó que hay que resaltar la solidaridad de los habitantes que acudieron a controlar la emergencia.